DJ Ya no te quiero, vete mucho ya muy lejos Con alguien que si te aguante y quiera ser tu perplejo Desde que tú estás amando a mi ilusión Mi mente ya de plano perdió la razón Ya no te quiero, no cabe duda Tu amor está ahí en la sepultura Ya ni contigo ni cabezura No quiero mirarte ni en pintura Ya no te quiero, ni buena onda Ya no me busques, ni cabirrionda No te quiero, no quiero irte Por un kilómetro a la redonda De la que se toque Ay que suerte tan negra y tirada es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Yo ni siquiera en tu nombre soñé El destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi vida donde hay un dolor Si el amarte es tan solo continuo agonía Yo maldigo mi vida y maldigo el amor A veces me siento triste cuando me llega el recuerdo Que mataron a mi hermano tal como si fuera un perro Solamente así pudieron Pinches vatos traicioneros Apenas tenía veinte años empezaba a ver la vida Le sobraban las agallas, le gustaba la novedad Poco a poco fue creciendo Tenía mente de suicida Me gusta el dinero, me gustan las viejas y las trocas Perras alegre decía Me agraba las bandas en Semana Santa Allá en Mazatlán como se divertía Como lo extraño Sufro de acundía Por lo que le hicieron pagarán Con creces me deben su vida El que la hace la cárcel Cuando digo que te odio Que ya no te necesito Que no extraño tu mirar Miento al decir que no estoy solo Al jurar que no te lloro Y fingir no estar tan mal Me disfrazo de valiente Y te maldigo Más deseo que estés conmigo Esa es la única verdad Miento hasta con el pensamiento Pero luego me arrepiento Pues mi mente no te olvida Miento pero entre más pasa el tiempo Más te extraño y más te pienso Sigues dentro de mi vida Miento pero la única verdad Es que te amo todavía Esté conmigo Me diste mentiras Me pasé de ingenuo Todo te creía Una tontería Me acercé a mi vida Y a mi corazón Mil es de defectos Siempre me encontraste Y ahora que vuelves otra farsa Inventaste Dices que me amas Que ya te perdone Hoy que arrepentirá Ni un pelo de tonto Tengo mira tonta Creíste que con besos Mediabas todo Si te conozco siempre Mientes Desmientes siempre Mientes siempre Quítate No funcionan Tienes advertirá Tienes advertirá Tienes advertirá Tienes advertirá Sin cansancio Sin cansancio Tienes advertirá Tienes advertirá Tienes advertirá Una presión Fue como ave cautivar Pero se bajó Y dijo al precio No rajo Fue casi una deja Del pago Y la cuota Para quedar libre De todo pecado Pero antes de irse Guardó sus maletas Repletas de verdes Vuelveme a mirar así Y no respondo DJ Mis zapatos me obligan A caminar Hacia ti Solo al mirarte Se agitan las aguas Del río que hay dentro De mi alma Perfume de rosas Percibe mi olfato Si estás a mi lado Una entre un millón Así tú eres Tan segura de ti misma Natural Y brillante Incomparable En todo sentido Tan llena de vida Sencilla y resueña Jamás te ahogas En un vaso de agua Por nada Y como no me voy a enamorar De alguien como tú Que tiene todo De alguien que me trata Con bondad Soy fiel a ti Por convicción Porque te adoro No me equivoque al pensar Tú eres la indicada Tú eres la indicada En mi vida Si es que no preguntes No me cuestiones Las razones Del por qué te amo Porque jamás terminaría Si te vienes Si te vienes Sé que sé que te vayas De mi derecho a replicar Solamente recuerda Solamente recuerda Solamente recuerda Que te vienes Y mil ponchitas Te junte Tantas letras He invertido En hacerte las canciones Con las que yo te anullé Y tú me dejas tantos besos Y tumulto de caricias En tu cuerpo En tu cuerpo de noche Y dime tú En qué parte del cuento Los detalles olvidé Sé perfectamente Que la necesitas Si tanto lo quieres Hágame una cita Déjenme el orgullo Y pídanse perdón Bailen abrazados Alguna Canción Sé que te incomoda Que no esté de acuerdo Que sin sus caricias Pases otro invierno Si te duele verla Con otro querer Con otro querer Háblale mañana Dile que la amas Que no la quieres Nunca es demasiado tarde No seas pesimista Dile que te estás hundiendo Que te estás muriendo Porque te desvista Nunca es demasiado tarde Sé más positivo Sé más positivo Márcale inmediatamente Que ella está consciente Que aún quiere contigo Yo soy tu consciencia Yo soy tu consciencia Y esta es una orden Y por los buenos recuerdos Y por los buenos recuerdos Y por los buenos recuerdos Y no hay tiempo Para el enojado Y para el que anda sufriendo Con los felices Hay un desmadre No se acaba el cotorreo Que buena vida Y que ambientazo Que buen alboroto traigo Cuando el caballo Se me cansa Y menos se ando rodeado De mis amigos De bellas damas Y con los botes en lleno Que vale todo bonito Y aunque se enoje Lo feo Aterrizamos En este mundo Para gozar de la vida Cero rencores Y cero envidia Yo prefiero amanecida Todos bailamos Todos gritamos Juntos todos cantamos Suena la banda Y todo el mundo Anda festejando Suena la banda Y el mundo entero Anda parrandeando Suena y te retumban El muere con La bachona no la rechoviendo Arriba el calco Más allá Sinaloa Que el gaso Y con las penas No se desqueaba Pues esas ni las conozco Soy anti triste Anti aburrido Yo despilfarro alegría Viviendo el diario Picando piedra Me gustó el mundo A la vida Y más de todo Siempre disfruto Al máximo día Con día Aterrizamos en este mundo Para gozar de la vida Cero rencores Y cero envidia Yo prefiero amanecida Todos bailamos Todos bailamos Todos gritamos Y juntos Todos cantamos Suena la banda Y todo el mundo Anda festejando Suena la banda Y el mundo entero Anda parrandeando Y el mundo entero Anda parrandeando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!